Estimados usuarios y usuarias, bienvenidos a otro programa especial de TV Caricuao. Hoy estaremos hablando de una situación dolorosa para el género humano, como es el intento de destrucción de un pueblo que realiza el gobierno de Israel de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino allá en la Franja de Gaza. Bueno, es tan así la situación que el presidente Maduro, Nicolás Maduro, ha calificado a Benjamín Netanyahu como que supera a Hitler y no solamente supera a Hitler, sino que a su vez pretende ser el hegemón de las políticas realizadas en los distintos gobiernos atacando a países fronterizos como el Líbano, como Irán y como Siria, creando un ambiente hostil, un ambiente de caos y un ambiente de sufrimiento para esas poblaciones. Bueno, para hablar de estos temas y más tenemos con nosotros a Abel Manzur. Él es miembro de la Plataforma Internacional de Solidaridad con Palestina, a su vez es integrante de las Fuerzas Palestinas para la Liberación Nacional, FPLP. Abel, bienvenido. Bueno, vamos a hablar, hacer primero un poco de historia para que todos nuestros oyentes puedan enterarse un poco más de la situación histórica y por qué los reclamos que hace Israel en ningún momento tienen ni solidez legal, ni solidez histórica, ni solidez cultural. Bienvenido. Gracias, buenos días a la audiencia de TV de Caricuab. Bueno, el jonecidio al pueblo palestino no ha empezado hace un año en la batalla del Axe. El jonecidio al pueblo palestino ha empezado desde el año 48. Ahora, nuestro problema principal es con el sionismo internacional. Hay mucha gente que preguntan, bueno, ¿cuál es el sionismo? El sionismo internacional fue que planteó una patria nacionalista para los judíos en el territorio palestino. La primera, el primer congreso del sionismo internacional fue en 1897 con su primer presidente, Theodor Herzl, y los judíos en Alemania, los colonos europeos que adoptan la religión judía, reclamaban una patria nacionalista para los judíos, pero no sabían en dónde. En 1905 se reúnen cinco países europeos comandados por Gran Britania después de descubrir las riquezas del Medio Oriente, tanto minerales como petróleo, como hierro, como aluminio en el Golfo Pérsico, específicamente en la República Árabe de Irak. Entonces, se reunieron cinco países europeos, Gran Britania, Alemania, Francia, España, Italia. ¿Cómo nosotros vamos a dominar a esta zona? Esta zona son unos pueblos analfabetos, son unos pueblos viduinos. Exactamente. Y tienen bastante riqueza. Y cualquier colonialismo en el mundo, lo primero que busca es la tierra. Porque la tierra es la que produce tanto agricultura, como petróleo, como minerales, como hierro. Así es, así es. Entonces, ellos después de 1907 se vuelven a reunirse siete países europeos y plantean lo mismo. Si ustedes quieren vivir bien en Europa, nosotros no tenemos que dejar a esos pueblos de levantarse la cabeza. Así es. Porque estos pueblos tienen una sola idioma, tienen una sola religión, ¿me entiendes? Una sola historia. Y tienen una sola historia y tienen una sola idioma. En cambio, los colonos judíos o sionistas que han emigrado al territorio palestino son alemanes, son rusos, son bolacos, son checoslovacos, son de toda parte de Europa. Ahora, el palestino estaba bajo dominio otomano, el enverio otomano se estaba cayendo, estaba surgiendo el sionismo internacional, la que quiere decir que la que domina la economía mundial en ese momento, con varias familias de raza jodía, que Rochfeld y otra familia, que eran los dueños de los bancos a nivel internacional, tanto en Alemania como en Francia y en Inglaterra. Entonces, en el segundo encuentro de los países europeos, ellos plantean que necesitamos un cuervo ajeno que domine ese terreno. El sionismo internacional supo que necesitan un cuervo ajeno y fueran rápidamente a presentarse que nosotros somos el cuervo ajeno. En 1916, hay unos acuerdos que se llaman los acuerdos que explicó, que la potencia mundial le dividen al mundo, entre ellos mismos, Inglaterra agarra a Palestina y agarra a Irak y crea a Egipto. A ver, y crean la frontera, que era una rayita, sin ningún tipo de respeto por la geografía, ni por la historia, ni por nada, sino una rayita cuadriculada. Imagínate, el único país en el mundo que no tiene frontera es Israel, no tiene frontera. Ahora, la potencia mundial le dividen al mundo árabe, a África, a América Latina. Entonces, Gran Bretaña, como dije, lo tocó Palestina, Irak y Egipto. Francia lo tocó Siria y Líbano. En el norte de África, Francia lo toca Marruecos y lo toca Argelia. Y Gran Bretaña lo toca también en el norte de África y tanto en África, dividieron al mundo entre ellos mismos. Italia lo tocó a Libia, Alemania lo tocó en África. Púngole, tecualvega. Total que dividen al mundo. Ahora, el sionismo internacional, en vez de apoyar a Gran Bretaña, para surgir como potencia mundial, para acabar con el imperio otomano, que ya automáticamente se estaba muriendo. En 1917, el primer ministro inglés, Belfort, promete una patria nacionalista para los judíos. Pero, ¿dónde? No sabían. Entonces, Gran Bretaña lo ofrece al sionismo internacional, lo ofrece primero en las Malvinas, en Argentina. No aceptaron. Lo ofrecieron en Uganda, en África. Tampoco no aceptaron. Lo ofrecieron en Chipre, no aceptaron. Lo ofrecieron una parte de Siria, no aceptaron. Bueno, que la que quieren ustedes. Ah, perdón. Lo ofrecieron el Ezequivo de Venezuela. Exactamente. Exactamente. Entonces, no, nosotros queremos a Palestina. Vamos a la razón por qué quieren a Palestina. En primer lugar, Palestina es un punto estratégico en el Medio Oriente, que amarra por el mar medio terráneo entre Asia, África y Europa. Exacto. Por la parte norte tenemos frontera con el Líbano y con Siria. Por la parte sur tenemos frontera con Egipto. Por la parte oriental tenemos frontera con Jordania, que es lo único que divide entre Palestina, Jordania y el Río Jordán. Y por la parte occidental tenemos toda la costa del Mediterráneo. Ese es el punto estratégico. Ahora, todo el comercio internacional de Gran Britania tiene que pasar por el mar medio terráneo, pasando por Asia, pasando por África, pasando hasta Europa. Ok. Entonces, el sionismo internacional combina su planteamiento con Gran Britania, que nosotros lo vamos a proteger todo ese comercio. ¿Me entiendes? Y entonces necesitamos fabricar una paz como militar, automáticamente. El Estado de Israel es una paz militar en el Medio Oriente, que nos han sembrado un cáncer. Entonces, combina los intereses de Gran Britania con el sionismo internacional. Así es. Ahora, el problema de nosotros, con los judíos, nosotros no tenemos nada contra los judíos. Nada contra el pueblo judío. Nadie. No existe un pueblo que se llama el pueblo judío. En la tierra palestina han nacido las tres religiones principales del mundo. La religión judía, la religión cristiana y la religión musulmana. Si yo voy a decir el pueblo judío, entonces nosotros los palestinos nos vamos a dividir entre tres pueblos. El pueblo judío, el pueblo cristiano y el pueblo musulmán. Pero yo como judío, antes de ser judío, Palestina existía. Claro, por supuesto. Y antes de ser cristiano, Palestina existía. Exactamente. Y antes de ser musulmán, Palestina existía. Y todas esas tres religiones, desde hace 12 mil años, han vivido en tranquilidad. Y más que todo, ahorita hasta ahora, hay los tres barrios en Jerusalem, barrios de los musulmán, barrios de los cristianos y barrios de los judíos. Y toda la vida lo han llevado bien. Hasta el día que fabrican el estado sionista de Israel en el territorio palestino, con las declaraciones de las Naciones Unidas en 1947, en el 29 de noviembre, en dividir a Palestina en dos estados. Un estado israelí, a un 57, 58% del territorio, y el resto para los palestinos. Entonces, han pasado 76 años y no ha logrado el estado palestino. A pesar de que estamos castigados, y hay unos acuerdos que firmó el presidente Yasser Arafat, el líder de la revolución, con Israel, para crear el estado palestino que tenía que estar listo en 1999, en cambio hasta ahora no está. No está exacto. El convenio que firmó la OLB con el estado sionista de Israel se ha cumplido totalmente, pero el estado sionista de Israel no ha cumplido con ningún requisito sobre el acuerdo. Aparte de eso, Gran Britania domina a Palestina a partir de 1917. Hubo una revolución en el año 29 en protesta contra los ingleses, hubo otra revolución de un clírico musulmán sirio que se llama Ayeddin el Qasem en 1936, una revolución que duró tres años y lo apagaron los ingleses. Y hubo otra revolución en la década de los 40 contra los ingleses. Entonces se declara el estado sionista de Israel en el 48 con bombardear y masacrar al pueblo palestino y despojar a 800 mil palestinos fuera de la frontera de Palestina a los países vecinos como Jordania, como Siria, como el Líbano, como Egipto. Y han masacrado a 523 aldeas en el territorio palestino y han masacrado a niños, mujeres y ancianos. Ahora a ver, fíjate que has hecho un recuento histórico realmente apretado de la historia palestina para que todos nuestros oyentes puedan enterarse. Sin embargo, la situación que vive el pueblo palestino no es una situación nueva. El pueblo palestino reiteradamente ha tenido que enfrentarse, luchar y defenderse contra las agresiones de los invasores. Se han defendido y se han levantado en armas en muchas oportunidades y el pueblo palestino ha llevado la peor parte porque es un pueblo al cual está prohibido armarse. Es un pueblo que no puede tener ejército porque inclusive la legislación internacional con el pueblo palestino ha sido muy dura y es un pueblo al cual se le ha ido negando, quitando el aire progresivamente. ¿Qué nos podrías tú decir al respecto? Camarada Rocker, mira, desde 1948 hasta ahora el Estados Unidos de Israel no ha cumplido con ningún convenio internacional, ni de las Naciones Unidas, ni del Consejo de Seguridad, ni de los derechos humanos. Y tampoco las Naciones Unidas y la ONU han decretado un solo decreto a favor de la causa palestina. Por otra parte, el pueblo palestino nunca ha dejado de luchar con los pocos recursos que ha tenido, nunca ha dejado de luchar desde la ocupación de Gran Bretaña-Palestina y en crear el Estado sionista de Israel. En el 1948 para el pueblo palestino fue una catástrofe total, que le llamamos nosotros al NACBA, que quiere decir en español catástrofe. Y este homicidio es el número uno. Ahora tenemos el homicidio número dos. En la década de los 60 se crea el Ejército para la Liberación de Palestina en varios países árabes. ¿La OLP? No, no. Antes, el presidente Nasser, Jamal Abdel Nasser, que dominó en el mundo árabe... ¿Asesinado por los judíos también? No, no. Él murió normalmente. El presidente Abdel Nasser, que tronfó en el año 52, que hizo un golpe de Estado a un rey, y dominó el nacionalismo árabe y a todos los pueblos árabes. Y él es el primero que declaró para liberar a Palestina y los derechos de los palestinos en su territorio. Él fue creó en 1964 el Ejército para la Liberación de Palestina en Siria, en Jordania, en Irak y en Egipto. Y después él fue creador de la OLP en el año 1965, el presidente Nasser. Él fue atacado a Egipto en 1956 porque nacionalizó el petróleo, la riqueza de Egipto. Después vino la derruta de los países árabes en el año 67. Después el pueblo palestino siguió la lucha. El estadounidense Israel apostó, después del 67, ocupar el resto de Palestina, que las generaciones que vienen, que se van a olvidar de Palestina, los viejos van a morir, los jóvenes van a olvidar. En cambio, después del año 67, la que ha luchado al estadounidense Israel, la que ha nacido después del 67. Porque hubo una antifada, una revolución en 1987, la antifada de la piedra, que lo llamaban. Por cierto, todavía, José Vicente Rangel va a descansar. Si me acuerdo, siempre él dijo, yo estoy con los pueblos obremidos, humillados. Yo apoyo al pueblo palestino que está luchando con una piedra contra una tanqueta, contra un avión. Bueno, José Vicente es un hombre de actitudes muy dignas. Exactamente. Entonces, en el año 2000, hay otra antifada del pueblo palestino en Cisjordania. Y hubo masacre en los campamentos de refugiados palestinos en el año 2000. Y ahora, en el año 2023, 2024, la que está luchando contra ese estado, esos niños que vieron en el año 2000 matando a su padre, ellos los que están luchando ahorita en los campamentos palestinos de refugiados en Cisjordania y la Franada de Gaza. Ahora, viene automáticamente la batalla de Tofan el Aqsa, o sea, la tormenta del Aqsa. La resistencia palestina. Ahora, permíteme puntualizar un par de cosas con respecto a eso. Este, se da este proceso del enfrentamiento de la guerra, a partir del 7 de octubre. Estamos a un año y 15, 16 días. Con un limón año. Del inicio de la guerra. Sí. En el cual, bueno, la... El genocidio, no guerra. Exacto, el genocidio. Fíjate que Hamas ataca a Israel con proyectiles, se da la respuesta armada, toma prisioneros, pero la respuesta de Israel no ha sido una respuesta convencional de ejército a ejército, sino que ha sido una respuesta de un ejército contra un pueblo, bombardeando casas, bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, acabando con la vida de miles y miles de palestinos. Tan es así que la cifra está ya casi alcanza los 50 mil. Mucho más. Decía, decía Diosdado Cabello, el otro día un comentario que a mí me causó mucha impresión, porque decía, son 50 mil los que están en la superficie, los que se han encontrado en la superficie. Vaya usted a saber cuántos hay enterrados en los escombros. Entonces, vamos a hablar de esta guerra que arranca el 7 de octubre del año pasado, de este genocidio que está realizando el pueblo de Israel y del presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, que surge en palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro, como que sobrepasa a Adolfo Hitler. Adelante, hermano. Le voy a dar un ejemplo, camarada. La franja de Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. Ajá. Tiene una población de 2.5 millones de habitantes. La franja de Gaza tiene 17 años bloqueada, mar, tierra y aire. Si el estadounidense de Israel puede de no llegar el aire a la franja de Gaza, lo quita. Lo quita. Exacto. La resistencia palestina hoy en día está comandada por el movimiento Hamas. Correcto. ¿Por qué? Por varias razones. El movimiento Hamas está apoyado por el movimiento Hezbollah en el sur del Líbano. Ok. Está apoyado por la resistencia islámica de Irak. Está apoyado por la República Árabe de Yemen. Y lo principalmente que está apoyado militarmente, económicamente, logísticamente, por la República Islámica de Irak. El movimiento Hamas y la yihad islámica, que son dos movimientos islamistas, se están preparando para esa batalla desde el 2014. La franja de Gaza no es la primera vez que fue bombardeada. No, no. La franja de Gaza toda la vida ha sido bombardeada y la última vez fue en el 2009, el 2014 y en el 2009 que va a descanse, que esté la gloria del presidente Chávez, que expulsó al embajador de Israel de Venezuela. Y que nosotros no tenemos relación. Y rompió todas relaciones con el Estado señorita de Israel. Entonces, la resistencia islámica tiene 10 años automáticamente para repararse para esta batalla. Han abierto túneles en la franja de Gaza de un piso, dos pisos y tres pisos bajo tierra. Ahora, antes la resistencia palestina tenía armamento nada más, la KM-47, una granada y lanza cohete contra la tanqueta. Hoy en día en la franja de Gaza se fabrica armamento y gracias a la tecnología de la República Islámica de Irán. Tienen suficiente armamento para resistir. Ahora, el régimen sionista entra en la batalla con varios objetivos contra el movimiento de Hamas. Pero el problema en la franja de Gaza no está solamente en el movimiento de Hamas. Está el movimiento de Hamas, está la jihad islámica. Están muchas fracciones palestinas, son nacionalistas árabes. Y tenemos dos fracciones principales, que es el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que son de izquierda, que adoptan el marxismo-leninismo. La que quiero decir... Y que están en Hamas también. Todos están comandados por Hamas. Pero todos están en la batalla, en la misma trinchera. Desde el primer día, nuestro Frente Popular entró en la batalla con los movimientos islámicos. Correcto. El ejército sionista, que llamaban que el ejército invisible, ya está derrotado. Con el ataque de Hamas y de las fracciones palestinas, han logrado una victoria contendente contra ese Estado por primera vez en 76 años. Así es. Entonces, entra el régimen sionista de Israel con que quiere acabar con Hamas. Pero como dije, no solamente Hamas está, hay más de 10 fracciones palestinas. Y eso no es el objetivo nada más. El objetivo es acabar con la resistencia palestina. Claro, por supuesto. Despojar el pueblo de Gaza hacia el Sinaí. ¿Me entiendes? Después, a trasladar a Cisjordania, a masacrar al pueblo palestino, los campamentos de refugiados palestinos en Cisjordania, y después deportarlo a Jordania. Y llamar a los palestinos para hacer un Estado palestino en el Sinaí de Egipto. Y eso, la República Árabe de Egipto lo ha rechazado miles de veces. Ahora, el régimen sionista, el objetivo que entró a la franja de Gaza, no ha logrado ningún objetivo. Pero, ¿cuál es el problema? Él está pagando la consecuencia con la población civil. Porque es un ejército cobarde. Y por primera vez en la historia, que hubo una primera potencia mundial, que no solamente manda armamento a ese Estado, sino manda ejército también. También. Y ahí se está dando también un crimen de lesa humanidad, porque están utilizando a los civiles presos para hacer exploraciones en sitios donde se creen que hay explosivos. Están utilizando a los presos, sí, como drones, ¿me entiendes? Los presos palestinos hoy en día están atravesando los peores momentos de sus vidas. Pero nosotros tenemos esperanza de liberar a los presioneros. Ahora, Estados Unidos ha planteado varias veces que no, que vamos a arreglar un conflicto con alto al fuego. Y es pura mentira. Y sigue apoyando al régimen sionista. A ver, pero ¿cuál crees tú, a estas alturas, que pueda ser el fin de esta guerra, que va a significar el fin de este genocidio? Esta guerra tiene que seguir para mí. No va a parar. Porque el régimen sionista de Israel está declarando adelante a todo el mundo de que no le para a las Naciones Unidas, ni al Consejo de Irán, ni a los Derechos Humanos, ni a los convenios internacionales. Ataque a los cascos azules. El ataque a los cascos azules ahorita, hay 40 países europeos que se van a levantar, incluye en todos los países colonialistas europeos. Y especialmente Francia, que eso quiera él no respeta los convenios internacionales. ¿Cómo va a atacar a los cascos azules? Claro, los cascos azules son el ejército de la ONU para preservar la paz. Ahora, por otro lado, la resistencia palestina antes estaba sola. Hoy en día, nosotros, a pesar de todo el dolor, de toda la lloradera que tenemos por los niños, por mujeres, por ancianos, por la masacre, por los homicidios, pero hemos logrado una victoria muy contendente. Y aparte de eso, tenemos otro eje de resistencia que nos está apoyando. El sur del Líbano, Hezbollah, que es un partido demasiado fuerte en una zona estratégica en el Líbano. Tenemos la resistencia islámica en Irak, que está bombardeando a diario al régimen sionista. Tenemos a la República Árabe de Yomén, que no deja ni un solo barco pasar. El que domina a Yomén, domina a todo el Golfo Pérsico. Por eso los americanos se están matando por Yomén. Yomén domina el mar Mediterráneo, domina el mar Árabe, domina el mar Rojo y Canal el Suez. Mira, si Yomén lanza 100 misiles. Y no deja pasar barco. Sí, no deja pasar ningún barco que va a territorio, a territorio ocupado. Y ha bombardeado más de 50 barcos hasta ahora. Y ha bombardeado con misiles al régimen sionista. Y la respuesta también de la República Islámica de Irán, que el principal aboya al eje de la resistencia, tanto como libanesa como palestina, también por la muerte del líder de Hamas, Ismail Haníe, en Tahrán. Entonces, dieron la respuesta en el momento preciso. Y esa respuesta lo dolió bastante. Mira, y hay un elemento que no lo hemos mencionado, pero que es importantísimo, que fue el ataque que hizo Irán contra Israel, el cual uno de ellos acabó con el escudo antimisilístico que tenía Israel. Exactamente. Y por eso casi 200 misiles cayeron en las zonas, no pobladas como hace Israel, sino en las zonas militares. Bases militares. Hasta ahora el Hezbollah del Líbano, desde el 7 de octubre hasta ahora, ha bombardeado bases militares. No han bombardeado a civiles. Nosotros no bombardeamos a civiles. Así es, así es. ¿Me entiendes? Entonces, el ataque de Irán lo dolió. Irán le dijo, bien clarito, ustedes no van a atacar, ok, pero la respuesta va a ser más dura. El Hezbollah del Líbano, desde hace dos semanas, para que haya, hay más de casi 12 mil heridos en el Líbano, y hay más de 3 mil muertos, y mataron al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Permíteme lo siguiente, el tiempo es el dictador, como dicen los comunicadores. Ya estamos casi al final de nuestro programa. Te quiero dar las gracias por esta exposición tuya, que la haces con mucha pasión, con mucho sentimiento. Gracias y esperamos que vuelvas a estar otra vez aquí en el programa especial de TV Caricuado. Si quieres decirnos algunas palabras para cerrar. Yo quiero acabar con terminar con la resistencia palestina, tiene su posición, que son cuatro puntos. Primero, la retirada del ejército ralí de la franja de Gaza, entrar la ayuda internacional para la franja de Gaza, y después viene el cambio de los prisioneros. A todas maneras, agradezco a la televisora de Radio TV Caricuado, y agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela, y al presidente Maduro, y al pueblo venezolano, por la solidaridad internacional. Y la semana pasada, acaba de llegar ayuda humanitaria, por parte de Venezuela, el avión llegó a Damasco sano y salvo, trajo 44 pasajeros venezolanos de origen libanés, y yo creo que va a haber más ayuda humanitaria por parte de Venezuela. Que viva la revolución venezolana, la revolución bolivariana, que viva Maduro, que viva Chávez, y que viva Palestina libre. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, de esta manera tan bonita, tan esperanzadora, hemos terminado un programa especial de TV Caricuado, con un tema álgido, con un tema que nos mueve a todos nosotros, como es el genocidio en Palestina, y como un pueblo decidido en armas, está en la lucha, en la pelea, por recobrar la libertad, por recobrar su independencia, su soberanía, y su dignidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!